¡Suscríbete al canal! ¿Para qué? Bueno, en primer lugar, la primera cuestión que debemos atender para no extendernos es si realmente estamos capacitados para asimilar toda esta ondanada de novedades de la ciencia, ¿verdad? Toda esta bacanal de la sabiduría, todo este chaparrón de chascarrillos más o menos elaborado, ¿verdad? Yo aquí, como el común de la gente aquí presente, ante esta cuestión me declaro escéptico, ¿verdad? No obstante, y a un riesgo de efectivamente no ser asimilado, comprendido, pues yo voy a hablar de lo mío, pues eso ha venido y es lo que voy a hacer. Y, viendo la atención con que me miran, no puedo dejar de honrar esa máxima basilar de la divulgación científica que dice, y que hago mía en este momento, observo por cómo me miran, que pese a que no entienden nada de lo que estoy hablando, les interesa lo que digo. Bueno, pues como primera tarea para comprender cuál es nuestra capacidad de comprensión, entiendo que debemos valorar y conocer cuál es la estructura y funciones de nuestra máquina de comprender. Que no es otra, señores y señores, que la masa encefálica, conocida vulgarmente como cerebro, el cerebro, ¿verdad? Esa maquinaria envidiable que provoca en nosotros sensaciones contradictorias a veces, ¿verdad? Sensaciones tanto de afecto, ¿verdad?, de cariño, de proximidad, ¿verdad?, como sensaciones de repulsa, ¿eh?, de rechazo. Una repulsa causada en buena medida por suposición, entiendo, ¿verdad?, suposición ahí oculto, agazapado, ¿verdad?, bajo la bóveda craneal, insidioso, ahí no da la cara, y esto nos aboca a la desconfianza, al desasosiego, al temor. Y por otro lado, ¿por qué no decirlo?, sensaciones como no de cariño, ¿verdad?, de ternura, de proximidad. Basta decir, ¿quién no ha comido sesos alguna vez, por favor?, aunque sean de vaca, ¿eh?, aunque sean de vaca, no pasa nada. Ese delicado sabor a pensamiento se instala en nuestra percepción y no nos abandona jamás, jamás. Bien, pues el cerebro está oculto. ¿Será que podemos permanecer impasibles ante el parapeto craneal? De ninguna manera, ¿eh?, de ninguna manera. En un evento de esta categoría, ¿verdad?, había pensado en la colaboración de un incauto, quiero decir, de un estoico voluntario, ¿verdad?, que subiría hasta aquí para extraerle, efectivamente, y presentar en vivo toda esta cuestión, pero, en fin, en fin, ya sabemos cómo están los transportes, un caos. Chaval, no me dejaron pasar la motosierra en el avión, o sea que vamos a tener que usar un modelo. Es el signo de los tiempos, un desastre. Gracias, chaval. Llévate el hueso, llévate el hueso, ¿eh?, pa'l caldo. Aquí lo tenemos, ¿eh?, es el signo de los tiempos este caos. Mira, yo, desde que entré en el partido, os digo, la verdad, siempre había querido hacer investigación. Y ahora que se vacían los laboratorios, pues, digo, esta es la mía, y aquí estamos, bien. Se está vaciando bien. Bueno, aquí lo tenemos. Este es el aparato, es un modelo, efectivamente. Hay que decir antes de nada que del cerebro conocemos simplemente un 4%, aproximadamente, ¿verdad? El resto es absolutamente desconocido. Lo siento, no sabemos nada de él, pero tranquilos, que no cunda el pánico, la ciencia siempre va por delante, ¿verdad? La ciencia, lo tenemos, el resto, absolutamente clasificado. El resto es materia oscura, ¿vale? Que lo discuta quien quiera, ¿vale? Bueno, hay quien dice que no es tan oscura, que no es un poco... En fin, lo dejamos en materia gris, que, bueno, tiene más tonos y cada uno escoge el que... Materia gris, ¿vale? Y energía oscura no falta, tampoco. Aquí, bueno, en realidad, casi todo es mala hostia, ¿verdad? Es verdad, está todo ahí. Bien. Pues una vez explicado el concepto, vamos a la estructura. Bien, la estructura, bien. Bueno, vemos claramente, es conspicuo que está partido al medio, ¿verdad? ¿Verdad? Esta hendidura, ¿verdad? Esta rajada, este córtex central, por usar la palabra correcta, ¿verdad? Este córtex aquí al medio, es lo que en neurociencia conocemos como el canalillo, ¿verdad? ¿Verdad? Esto. El canalillo, efectivamente, divide el cerebro en dos lóbulos, que son los clásicos lobos semisféricos de la física, ¿verdad? Esos clásicos, sí. Bien. Uno son lóbulos, uno que agulla para este lado y otro que agulla para este. ¡Aú! ¡Aú! Bueno, esto... Esto sintoniza claramente con esa dualidad, ¿verdad? Inherente al pensamiento humano, ¿verdad? Letras, ciencias de las dos culturas, etc. Bien. Vamos a ver. Y, bueno, sí, el mito de estos lóbulos, estos lobeznos, ¿verdad? Nos recuerdan claramente el mito de Rómulo y Remo, ¿verdad? Esos míticos, legendarios fundadores de Roma amamantados por una loba, ¿verdad? Y es que fueron precisamente los romanos, ¿verdad? Los que le pusieron el nombre al asunto, ¿verdad? Cerebrum. ¿Por qué cerebrum? ¿Por qué? Bueno, pues bien, vamos a explicarlo. Ahí vemos claramente la partícula Ceres, ¿verdad? Que viene de la diosa Ceres, ¿verdad? Que es la patrona romana de los cereales, ¿verdad? La patrona del... Eso sí, del trigo, del maíz, de los chococrispis, todo esto, esto... La diosa Ceres. La diosa Ceres invocada aquí, ¿verdad? Como protectora de los graneros, ¿verdad? Efectivamente, tenemos aquí un granero de información, ¿verdad? De sentimientos, de presentimientos a sentimientos, sentimientos con sentimientos, etcétera. Bien, bien. Y, bien, invocada aquí a todo esto la diosa Ceres. ¿Por qué Ceres, verdad? Invocada por la proximidad del oído medio, ¿verdad? Y todas esas Ceres, cerúmens que se acumulan, ¿verdad? Influida claramente. Lo que sintoniza claramente con esa vocación cerebral como gran productor, almacenador también de ideas y de cera, ¿verdad? Sí, sí, sí. Almacen de ideas y de cera. Aquí falta algo, ¿verdad? Somos algo más, somos algo más, ¿verdad? Bueno, pues aquí es donde entra la partícula Ebrum, ¿verdad? Ceres Ebrum, ¿verdad? La partícula Ebrum nos invoca ese caudal incesante de información, de ideas, de conceptos. Ebrum, sí, sí, del río Ebro, efectivamente, este. Ebrum. No está nada extraño, de hecho, cuando hay el caudal es excesivo, se habla de que está Ebrum, Ebrum, no. Es por ahí, es por ahí, la Ebrida. Esto es obvio, es que es obvio. Claro, los romanos al principio le llamaron, yo qué sé, Cere Tíber, creo, ya ves, Cere Po. Los ríos que tenían ahí a mano, pero bueno, vieron el Ebrum y dijeron, esto tiene caudal, esto, esto, vale, vale. Había el Cere Nilo, había el Cere Tal, el Cere Nervión y el Cere Ibaizábal, para no faltar aquí a nadie, por favor. Muy bien, los romanos, bien, hemos explicado el concepto, Ceres. Vamos un poco a las partes, ¿verdad? Sí, mira, esta parte de aquí, está por ahí más o menos, es el encéfalo o encefalo. Esto es un órgano descubierto por un equipo de investigación gallego, ¿verdad? Aunque hay uno brasileño que reclama los derechos, el encefalo es donde reside la capacidad oratoria de la que me estoy valiendo ahora mismo. Encefalo, falo, falo, no para de falar, ¿verdad? Esto se entiende. Fala, fala, no para. Vale, al lado está el encebuelo, el encebeo, el enceescucho, el ence, sí. Está todo. Incluso el ence me propiocepciono, que eso es, sí, vale. Está todo junto ahí, se relacionan, se relacionan, se entienden, se entienden. El encecefalo. Hombre, mira, acabo de descubrir aquí. Toca aquí hace un momento, haz el favor, tócame aquí este, ves este orgánulo aquí, sin miedo, sin miedo. Ahí está, chaval, muy bien, acabas de estimular ahí, acabas de meter el dedo en el orinal del cerebro, ¿verdad? El orinal, ese receptáculo de miasmas nocturnas, ¿verdad?, que se colocaba debajo de la cama, para esa vacinilla que tal, sí, debajo de la cama. Atención, ¿eh?, de ahí le viene el nombre al aparato, ¿verdad?, debajo de la cama, hipotálamo, ¿verdad? O sea, tálamo es cama, esto lo tenemos claro, y pues debajo, ¿o no? ¿Hipo qué?, hipopótamo, que vive debajo del pótamo, esto es del pote de agua, esto del río, hipopótamo, esto. Otro ejemplo, ¿qué? Hipótesis, que está por debajo de la tesis, que todavía no es, quiere ser, quiere ser, pero no es, está por debajo, bueno, vale. Pues aquí el hipotálamo, su... No estoy pensando que hipopótamo es caballo del pótamo, es verdadero, porque hipo también es hípico, ¿eh?, perdón, un lapsus, un lapsus, sí. Hipopótamo, caballo del río, vale, vale, caballo del río. Decía que el hipotálamo este, por su posición privilegiada aquí, debajo de todo, le permite durante la vigilia, ¿verdad?, esto es importante, captar y capturar todo tipo de miedos, todo tipo de hambres, todo tipo de pensamientos impuros, todo tipo de perversiones, y se van acumulando, bueno, perversiones precisamente como la de ser un hipotálamo, ¿verdad?, un caballo en la cama, esa va directo, una yegua también, va directo. Y esto, durante el sueño, ¿verdad?, sus efluvios disipados, ¿verdad?, ascienden, invaden el cerebro y lo pueblan de pesadillas y sueños húmedos, ¿verdad? Sueños húmedos, sí, sí, vamos a entrar en materia, vale, sueños húmedos. Aquí en el encefalo, citado antes por la capacidad oratoria, ¿verdad?, es donde reside también la líbido-líbido masculina, esa fuerza encefálica, ¿no?, está claro. Bueno, de hecho, es conocido, ¿verdad?, en casos de impotencia, se da el conocidísimo encefalograma plano, esto es por el encefalo. Vale, vale, bien. Y, bueno, al principio puede sorprender que, efectivamente, oratoria y líbido se encuentren y compartan el mismo espacio encefálico. Pues no, todo se alumbra esta duda ante la presentación, ante la visión del principio básico de la lógica masculina, que paso a argumentar, copulo ergo existo, y si no, pues insisto, que pone de manifiesto esa relación íntima, ¿verdad?, es que, pero bueno. Y digo bien la masculina, ¿verdad?, porque la femenina de ninguna manera se encuentra en el encefalo, obviamente que no está en el encefalo. La femenina es de todos conocido, ¿verdad?, no hace falta... ¿Sí? Dios, cuánta ignorancia, esto es una... Qué necesarias son estos actos de divulgación. La femenina está en la vulva raquidia, naturalmente. Está aquí un poco tal. Bueno, muy bien. Pues bueno, vamos al asunto. Cuando esta fuerza encefálica masculina y esta fuerza vulvaína femenina, vamos a decir, se encuentran en el tálamo. ¡Oh, por Dios! ¡Sí, sí, 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 sí! Sinapsis para aquí, sinapsis para allá, sinapsis para todos lados, sinapsis para todos lados. Y este es el misterio de la inteligencia, que es lo que queríamos demostrar. ¿Y para qué vale todo esto? Oye, esto, si coges una hogaza de pan, vamos a decir, una hogaza de pan, la abres al medio, ¿verdad?, y colojas el asunto, o tenemos claramente una empanada mental, que básicamente es lo que tenemos todos en este momento después de esta disertación. Muchas gracias, eh, muchas gracias. ¡Dale al voto!